Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio. Hoy les traigo unas combinaciones, una galería hermosa de blusas largas, les pueden decir así, blusas cola de pato, también sería ese nombre, o maxi blusas. En muchos lugares les llaman diferente, pero acá se les dice cola de pato, maxi blusa. Son muy bonitas, espero que les gusten, y si les gustan, compártanlo, para que más personas puedan ver este video. La verdad, estas maxi blusas son bonitas para aquellas personas que les encanta andar bastante, que les quede floja la ropa. Algunas blusas de estas son flojas, la verdad, quedan bien holgaditas, cómodas, para esta primavera-verano. Blusas 2021, maxi blusas, bonitas y sencillas para este año. Diferentes maxi blusas para diferentes pantalones. Los pantalones pueden ser pantalón de mezclilla o pantalón de tela. La verdad, todas están muy bonitas, y algunas veces, hasta con licra, se pueden poner oleí. Hermosas, espero que a ustedes les encante. Muchas chicas les encanta esta clase de blusa. Yo, en lo personal, a mí no es mi tipo de blusa, pero si lo hacen, más de alguno de ustedes, háganlo, pero usen taconcito, usen una plataforma o un taconcito para que la maxi blusa se vea elegante. Yo las veo bonitas en las chicas, veo que les quedan bien lindas, pero en lo personal no es mi tipo de ropa. Espero que a ustedes les agrade blusas 2021, maxi blusas bonitas y sencillas para esta primavera-verano. Diferentes estampados, diferentes colores, diferentes estilos también, puesto que unas son de mangas, otras son de tirantes, otras escote B, otras manga tres cuartas, en fin, todas son diferentes. Los estampados están muy lindos. Siempre ocupemos accesorios que sean diminutos para estas prendas hermosas. Suscríbete a este espacio, ya que todos los días nos regala un poquito de cómo vestirnos el día a día. Alguna sugerencia ustedes la pueden hacer al final del video. Con gusto yo les estaré contestando. Gracias enormemente por aquellas personas que comentan y que están agradecidas por este contenido. En este contenido aprendemos juntas la moda del día a día. O tal vez agarramos alguna idea de cómo nos podemos vestir todos los días. Muy bonito la verdad, espero que lo compartan para que más amiguitas puedan ser parte de esta comunidad. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video, ya que el siguiente video viene muy bonito. Yo sé que te va a encantar, muy elegante. Disfrútalo hasta el final.